Ha sido una interesante convocatoria, toda vez que hay distintos interesados de distintas disciplinas en llevar adelante el cursado de diplomatura y eso también alienta a futuro para salir trabajando en profundizar no solamente el conocimiento de diplomatura, sino en abrir algún tipo de canal que implique hacia otro tipo de título de posgrado, como por ejemplo especializaciones o maestría. Está dirigido a todo aquel interesado de tanto de las ciencias sociales como de otro tipo de disciplina que tenga como interés tener herramientas teóricas, teológicas, para analizar distintos fenómenos que se proponen y que existen en la actualidad.